Acá pues me abrí la frente, ya me operaron, me cosieron. Debido a un video que se publicó a través de un programa de televisión, los fanáticos de Eric del Castillo se preocuparon bastante. A través del programa de espectáculos Ventaneando se presentó un video donde Eric del Castillo está ingresando a un hospital. Al parecer el istrion fue ingresado de emergencia, por contratiempos repentinos de salud. Fui a visitar a mi hija Verónica y no vi un escalón. El reportero que se encontraba a las afueras del hospital dio a conocer que fue su hija Verónica del Castillo, quien lo acompañó hasta el área de urgencias para que fuera tratado. Pudimos ver que Eric del Castillo llega caminando al hospital, pero lo vemos súper, súper débil. Y de las costillas pues también un poco malo. Incluso se ve cómo está tambaleando, le cuesta mucho trabajo caminar. Pero principalmente sostenerse de pie. También se dijo que Verónica estaba muy, muy mal emocionalmente. Y que por esta razón no pudo dar ninguna declaración. Cuando llegó al nosocomio. No fue quebrada, fue una afición de un huesito acá. Con sus propias palabras el reportero afirmó. Por la expresión de Verónica y Doña Kate, creemos que por lo menos les tomó de sorpresa. Este inconveniente de salud de Don Eric. Después de darse a conocer este video, muchas personas empezaron a preguntarse. ¿Cómo por qué había medios de comunicación a las afueras de este hospital? ¿Acaso ya sabían que Eric iba a ingresar ahí? Esto tiene una explicación bastante razonable. Los medios de comunicación se encontraban a las afueras de este hospital. No por el ingreso de Eric del Castillo, sino porque en este mismo nosocomio. Se encuentra hospitalizada la primera actriz, Silvia Final, desde hace varios días. Por esta razón pudieron ver como luego luego Verónica se veía muy afligida. Ella ni siquiera pudo hablar. A Don Eric lo pasaron por la puerta de urgencias. Doña Kate lo acompañó hasta la segunda puerta de emergencias. Unos momentos después de que se dio a conocer este material, fue la propia Verónica del Castillo quien informó al periodista, Fabián Lavalle, a través de un mensaje de texto, que su padre afortunadamente se encontraba estable, y que ya estaba siendo atendido por el cuerpo médico. En la transmisión del programa Chismorreo se dijo lo siguiente. Verónica afirmó, Mi papá tuvo una caída, pero está bien, no hay de qué alarmarse. A los pocos minutos esta información fue confirmada por la periodista, Adriana Flores, donde también destacó, que el histrion se encuentra en perfecto estado de salud. En cuanto a temas de salud se refiere, Don Eric del Castillo ha generado muchísima polémica en los últimos meses. Además de otros temas, él también afirmó que ha mantenido estrictas medidas de sanidad durante esta situación actual, quedándose todo el tiempo en su casa, y saliendo únicamente a lo que es súper necesario. A pesar de su avanzada edad, él afirmó que se mantenía el movimiento físico, esto sin la necesidad, claro, de acudir a un gimnasio o algún club. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.